El desafío frente al cual estamos, paradas, es el de producir nuevos sentidos y formular infinitas utopías para colocarnos dos pasos por delante de la amargura, de la cooptación, de la repetición. Dejar de hablar de derechos y empezar a hablar de utopías. Dejar de hablar de inclusión y pasar a hablar de revolución. Dejar de hablar de empoderamiento y pasar a hablar de desempoderamiento. Dejar de hablar de feminización y pasar a hablar de despatriarcalización. Les tengo un libro, Feminismo Bastardo, desde Bolivia, para ustedes. Este es un libro de teoría feminista, desde el sur para el sur. Este es un libro de teoría feminista, no desde la academia para las luchas sociales, sino desde las luchas sociales para transformar nuestra realidad aquí y ahora. Propone pasar de la lógica del estado-nación al bastardismo. Sincerarnos. Mirar la mugre que hay debajo de la alfombra. ¿Sabías que además de todos los feminismos, ecofeminismo, feminismo materialista, feminismo trans, feminismo queer, hay un feminismo muy potente que es el feminismo de las mujeres populares y que se llama feminismo intuitivo? ¿Quieres saber más del feminismo intuitivo? Te aconsejo, Feminismo Bastardo, viene desde Bolivia, desde el patio trasero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!